¿Qué es lo que pasó durante todo el día y por qué se llevó a esta situación hoy en este momento? Esta mañana se convocó una marcha a las 9 de la mañana en la ruta 66 al lado de una familia muy conocida, acá sobre la colectora de la ruta 66. A pocos minutos de haber comenzado, bueno a la hora mejor dicho, la gente pidió salir a la ruta porque necesitaban saber cuál era el estado de situación de la prisión de Iara y de Gabriela. En ese momento la gente se aproxima a la ruta y corta la ruta, la policía petició de sorpresa con escudos, con armas, con todo, y de repente empiezan a reprimir a las personas y a echarla de la ruta. En determinado momento la gente se entera de que la aparición del cuerpo que habían hallado cerca de un lugar que ayer hizo un rastrillaje la policía, no la policía, sino los mismos familiares hicieron un rastrillaje ayer y repentinamente la gente comentaba que a las 19 horas de ayer en ese lugar se cortó la luz durante mucho tiempo. Tal es la situación alarmante porque hoy, en ese mismo lugar donde se ayer se realizó un rastrillaje de todas las familias, amigos, familiares, gente vecina, aparece el cuerpo semi-enterrado de Iara. A escasos metros los anteojos de ella. La bronca se apoderó de la gente y tomaron la ruta nuevamente. Desde allí se continuó con esa toma de ruta hasta la hora 18 que comenzó la marcha. Se empezó la marcha por toda la ciudad de Cualpalá. En este momento yo estoy acá cerca del club de Altos Hornos acá. Y bueno, cuando la gente ingresa al sector de... Es un pasaje donde queda la brigada de investigaciones. La policía empieza a reprimir. Después de unos 20 minutos que estuvimos en ese lugar donde parecía que en ese momento terminaba la marcha, la policía comenzó a reprimir a los jóvenes. Dispersando con balas de gomas, con escudos, tal como lo hizo en la ruta. Y el mismo jefe que estuvo en la ruta estuvo acá, ustedes habrán visto en el video que les mandé, que era la misma persona, le pregunté por qué esta mañana habían reprimido y ahora también. Y la verdad que esa es la forma que tiene la policía en estos momentos de poder disfrazir o que la gente no reclame por el derecho de saber qué es lo que pasó con Yara. Están todos conternados, con bronca. Hay mucha bronca contenida. No importó el coronavirus hoy. No importó nada. Importa que aparezcan con vida y que no desaparezcan las pibas. Que no desaparezcan las mujeres que no sean asesinadas. En este momento, la brigada de investigaciones quedó destruida. Destruida en el sentido de que, de sí, le rompieron los vidrios con cascotes de piedra. Pero bueno, la policía avanzó contra todos. Hemos logrado recortar algunas fotos, algunos audios con gente que ha sido baleada en el cuerpo. Y dispararon literalmente en la cara de una señora que no le arrancaba la moto. Le pegaron un tiro en la oreja. Está registrado. Es claramente la cantidad de saña que tiene y cómo amenaza a la policía contra las mujeres y contra los jóvenes. Alejandra, nosotros queremos saber cómo estás vos, cómo está la gente que estaba con vos. Y bueno, en este momento, si estás arreglada, si estás en un lugar seguro. Sí, sí, estoy en una cuadra de lo que es la brigada de investigaciones. Ya nadie, todo el mundo se retiró. Terminó de la peor forma la marcha. Esperábamos que la madre pudiera hablar. Es claro lo que pasó porque pasamos por una comisaría. Están los audios y están los videos. Y la gente nunca, en ningún momento, reprimió. Nunca se levantó ningún tipo de nada, o sea, nada, para poder tirar contra la policía. Pero acá, en la brigada de investigaciones, de repente, el jefe dice que un grupo empezó a tirar cosas. Y en realidad lo que estaban pidiendo, lo que estaban cantando, era la aparición con pide de Gabriela. Y decir por qué no actuó en determinado tiempo la policía. Bueno, Alejandra, esperemos que estés bien. Esperamos tu regreso, por supuesto. Y bueno, vamos a seguir informando y vamos a estar atentos a todo lo que pase porque esto es algo irregular, muy fuerte, muy grave. Todo el mundo, toda la provincia y todo el país también se está enterando de esto. Así que te agradecemos mucho toda esta cobertura y bueno, por supuesto, esperamos que estés bien. Sí, ya voy a ir por allá y bueno, vamos a bajar todos los videos para que puedan hacer una mejor edición de lo que pasó. Bien, te esperamos. Nos vemos. Bueno, ahí estábamos haciendo este flash informativo justamente urgente por la situación que se vive en Palpalá. Situación muy irregular, muy grave esto es lo que ha pasado, no solamente en Palpalá, sino también en nuestra provincia de Jujuy. Llamamos a la reflexión, llamamos a la cordura, pero también les decimos que, bueno, esta situación irregular que se vino dando tiene mucha responsabilidad de las autoridades provinciales, locales, en las ciudades de Palpalá, también aquí en San Salvador de Jujuy porque la situación y en toda la provincia es delicada y están muriendo muchas mujeres. La situación se ha duplicado durante este año. El repudio es general contra todas las cosas que han sucedido en estas horas, últimas horas. Y en especial, bueno, que dejen de esconder cosas en el gobierno, que dejen de esconder cosas en la policía, en los altos funcionarios y que den la cara, que den las explicaciones o si no, que renuncien y hagan algo por esta situación porque no da más en la provincia de Jujuy. Nosotros vamos a seguir con la programación habitual y cualquier momento quizás informamos de todo lo que sigue pasando en Palpalá y en la provincia de Jujuy. Muchas gracias.